Y a esto hay que sumarle el corte de luz. Bueno, yo estuve hablando con dos ex-presidentes del ente regulador de la energía eléctrica, en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Ninguno había conseguido información sobre qué es lo que había pasado, de por qué se produjo el corte. Bueno, hubo un tuit muy interesante de un gran periodista estadounidense, John Lee Anderson, que dijo, el corte masivo en la Argentina, y no en la Venezuela de Chávez, expuso. Entonces, le saltaron varios a la yugulares. Todo en inglés, ¿no? Esto fue noticia mundial, porque 48 millones de personas se quedaron sin luz. O sea, estamos hablando de los mayores cortes de la historia de la humanidad. Hoy hay 11.000 personas que no tienen luz. Sí, porque el corte abarcó la Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Y Paraguay, zonas de esos países cercanos a la Argentina. Entonces le contestaron, no, es el fracaso de la herencia recibida, de la falta de inversión. Del kirchner peronchismo. Del kirchner peronchismo, ¿no? Y John Lee Anderson contestó, ¿y los tres mediocres años de Macri no tienen nada que ver? No, realmente, muy, 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 muy interesante esa discusión. Porque el gobierno ha hecho campaña con el hecho de que si no se hacían los aumentos de tarifas que se hicieron, no iba a haber inversiones e iba a haber cortes como Venezuela. Eso lo dijo el propio señor presidente. Ahora, yo ayer, mientras esperaba que volviera algo de luz, me puse al lado de una ventana con el interesante libro de entrevistas a Axel Kicillof, del cual hicimos una mención el otro día. El comunista. ¿Ahora qué se llama? No, no, el comunista Axel, digo. El comunista Axel, sí. Y en ese libro, Axel, en la discusión, no me acuerdo si con Carlos Pañi o con Berco, Alejandro Bercovich, señala que hay tres hipótesis sobre el gobierno de Macri. Una es que fríamente calculado vienen a ser todas estas porquerías. Que esto estaba planeado. Otro es que en realidad son incompetentes y no saben hacer lo que quieren hacer. Y la tercera es que vienen a hacer negocios para sus amigos y para sí mismos. Axel dice que hay un poco de cada una de las tres cosas. Es muy interesante esa reflexión. Es un mal plan, mal ejecutado y con intereses espurios. Es una definición realmente muy atractiva. Bueno, acá, no solo los ex reguladores del kirchnerismo, sino tampoco los responsables del gobierno actual pueden explicar qué pasó. La hipótesis que están manejando es que hubo una alerta, el sistema interconectado, que entre paréntesis tiene un nombre muy gracioso, se llama Sadi. Es decir que el peronismo metió la cola también así. También Sadi votó en contra del rejunte. Ese sistema interconectado tiene seguros. Si sale de función una central importante, hay interrupciones automáticas en la interconexión, porque la caída de una central puede hacer caer otra. Y el fantasma que siempre se ha esgrimido en estos casos es el del dominó, de que vayan cayendo en serie y finalmente se produzca lo que se produjo ayer. Es decir, el apagón masivo. Ahora, Lopetegui, el secretario de Energía, ex vicejefe de gabinete, dijo que es un sistema automático sin intervención humana. Esto, por cierto, es relativo, porque es un sistema automático, pero que te tira alertas. Si te tira la alerta, se desconectó y así le da, vos tenés que saber, que tenés que asegurarte, que se desconecte la central que sigue en la interconexión, para que no salte tan bien. Y el propio Lopetegui admitió que el sistema dio la alerta, porque no le dieron pelota. Es decir, es un mal plan, peor ejecutado, por gente que tiene intereses espurios. Claro, iba a eso, ¿no? ¿Y quién es el empresario que está ahí? Marcelo Mindlin. De ese sí estuvimos hablando muy temprano. El que está Ferro de Macri. Claro. O sea, todo esto es por líneas que maneja Transener, que es la que tiene el cuasi-monopolio de la transmisión de la energía en todo el país, cuyo dueño es Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, la misma de Denor. O sea, que por ahí hay gente que tiene Denor, que sigue sin luz, por culpa de Marcelo Mindlin, que tiene Transener, que hizo que se corte la luz. O que tiene una responsabilidad grande en el corte de luz. Entonces, vos tenés la confluencia de las tres cosas. Un mal sistema. Digo, porque además recordemos, es importante recordar en estos casos, el sistema eléctrico fue privatizado en los años 90 por Menem y Cavallo. El diseño fue muy interesante. Fue un diseño de segmentación para que no pudiera producirse un monopolio. Vos tenías, por un lado, la generación, por otro lado, la distribución, por otro lado, el transporte, y por otro lado, la distribución. Sí. Es decir, una usina genera, otra empresa transporta a larga distancia esa energía, y una tercera la distribuye a los usuarios. Sí. Bueno, eso, con el paso de los años, se fue corrompiendo. Y finalmente se produjo la integración vertical. Y hoy las mismas empresas manejan los tres tramos. Claro. De hecho, Pampa Energía tiene los tres. Tiene la generación, ahora te voy a decir exactamente dónde. Bueno, tiene parques eólicos, hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales de ecoenergía, centrales térmicas, todo esto tiene en la generación de energía. Después tiene Transener, como dijimos, de la transmisión, y después tiene Edenor en la distribución. Distribución. Exacto. Tiene todo el paquete. Es decir, la verdad es que no se le puede echar la culpa a cabalo de esto, porque el diseño de la privatización fue un diseño inteligente, un diseño con precauciones para evitar todo lo que está pasando ahora. Pero eso después se fue corrompiendo, no se fue permitiendo. Entonces, el resultado es un mal sistema, mal gestionado, y con intereses espurios. Por eso te quedaste sin luz, y por eso eso puede volver a ocurrir en cualquier momento.